¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a una nueva edición del Notihide, semana número 9 de la NFL. Mi nombre es Iván Lerro, me acompaña como siempre acá mi compañero el señor Martín Wisenberg, al que le voy a dar la bienvenida a esta nueva edición del noticiero que le gusta a la gente. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos detrás de sus pantallas? Un gusto saludarlos de nuevo después de una semana en la cual, bueno, pasaron cosas, nos volvieron a censurar. Nada lamentable, pero no queremos adentrarnos mucho en eso. Esta semana pasaron también muchas cosas en la liga. Esperemos que no nos censuren esta vez porque nosotros venimos con la verdad. A veces es dura, pero hay que transmitirla. Mucho laburo puesto, horas de grabación, horas de producción, para que después nos censuren. La verdad me frustra un poco, creo que a vos también. Sí, tanto tiempo de producción que incluso tuvimos que contratar un segundo productor. Tuvimos que contratar un segundo productor, tenés razón, sí. Es terrible, es terrible. Es terrible, es terrible y bueno, contratar es una manera, es una forma de decir, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y ustedes entenderán. Precarizar, para utilizar el verbo que corresponde. ¿Te parece, Martín, si arrancamos con la semana número 9 de la NFL y que arrancó el jueves? ¿Quién jugó el jueves y cómo salió ese partido? El jueves los Jets ganaron de nuevo, al fin, por fin. 21 a 13 contra los Texans, que venían mejor que los Jets. Por un lado nosotros hablábamos de que, ay, llegó Davante, llegó Davante, ahora se van a olvidar de Garrett Wilson. Bueno, Garrett Wilson tuvo dos top chums, así que me parece que es al revés y que se va a poner celoso es Davante. Que a Evo no le falta mucho, así que... No, pobrecito, es bastante alto lo tiene. Lo llamativo de este partido es que en una de las recepciones de Tollon, de Garrett Wilson, al que recordemos la auspicia, la marca de las tres tiras, las tres tiras que están acostadas, así, el señor directamente hizo la pose del mejor jugador de la historia del básquet. Es el segundo mejor jugador de la historia del básquet. Nos sigamos, dale. El mejor jugador de la historia del básquet. Sí, sí. Representando la marca que eleva la mano así y abre los dos jugos, que es complicado, ¿no? Y tiene los dos pies abiertos. ¿Y qué apuestas? ¿Se acuerdan? El ludopata D, se está hablando Iván. MJ, el más ganador, exacto, sí. Esto al final que jugó la ganó, exacto. Sí, el calvo. El calvo. Ah, le pedimos al pasante que muestre, por favor, la imagen. O a Chelo. No sabemos, no sabemos. El Chelo renuncia, vuelve, pone a precarizar a otra persona, hace lo que quieres, hace lo que quieras. Digámosle que ponga la imagen. Ponga la imagen. Quien sea que esté produciendo esto, ponga la imagen. Perfecto, sí, listo, muchas gracias. Bueno, Martín, fuera de este partido de mierda, ¿qué pasó el domingo? Contame. El domingo tuvimos mucha acción, empezando por los Cowboys que Moneda Corriente perdieron, 21-27 contra los Falcons. De ahí vamos a tener algo en común que ya vamos a explicar por qué, nosotros dos. Pero bueno, creo que, perdonen por la palabra, pero te cogieron de cabeza, ¿no, Iván? Me gusta, me gusta la expresión, sí, Drake London hizo un touchdown y se puso de cabeza el tipo, o sea, tanto nos mían que ya nos cogen de cabeza, nos cogen al revés. Sí, dado vuelta, ¿querés que lo mostremos? Por favor, le pedimos que lo muestren, muchas gracias. Después de este partido... Después no tenés mucho para decir. No, seleccionó a Prescott, ya está, la temporada está muerta, Pick Top 10 me sirve. ¿Te sirve? ¿Para qué? Para tener otra temporada mala. Probablemente, sí, sí. Adivisionarte, está bueno. Vos vas al draft y decís, vamos, Pick Top 10, sí, elegimos el mejor CB, sí, perfecto, vamos, y no. No, después lo queman en todos los tiros, pero bueno, ¿qué sirve a hacer? Seguimos, si querés. Sí, por favor. Tenemos un partido inédito, porque los Ravens le ganaron 41 a 10 a los Broncos, y ¿sabés lo que fue inédito? Que hubo un jugador de los Ravens que hizo tres pases de touchdown y solo tres pases incompletos. La curiosidad es que este jugador, Lamar Jackson, es un running back. ¡Qué locura, boludo! La vez pasada rompió el récord de cantidad de pases de touchdown para un running back. No, es una locura, es una locura. Me parece que se equivocaron de posición en los Ravens, lo tendrían que poner a jugar del coreo, y tendrían que sacar a Joe Flaco. Pero no pueden, porque vos lo viste correr, viste la piel como corre. No, sí, 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 es característico, debe estar acostumbrado el chico de cuando tomaba lo que no era suyo y salía. Claro, es su lugar, es su lugar. Sí, totalmente. Pero bueno, la verdad que histórico. ¿Querés que sigamos? Por favor. En el próximo partido, los Bills le ganaron 30 a 27 a los Dolphins, y acá yo tengo un par de cosas para decir, porque primero, hay una no noticia, y es que Tua sigue vivo, va a jugar un partido más. Perdón, no es una noticia, es la noticia. La no noticia sería que Tua no siga vivo, y que haya vuelto a morir, porque ya murió como 4 o 5 veces en su carrera. Es a lo que nos quedan acostumbrados, a morir. Cuando él no muere, es un enemigo de este programa, porque no nos da contenido. Tal cual. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, pensé que eran un par de cosas, pero bueno, está bien. Dije dos cosas, pero sobre el mismo jugador. Bueno, está bien, está perfecto. Yo lo que tengo para decir de este partido, fue una curiosidad. Vieron que a nosotros nos gusta el mundo de las apuestas. No porque alguno de nosotros pertenezca a una entidad que... Para nada. Para nada. Pero, en la última jugada del partido, el señor Jalen Waddle perdió 24 yardas. En una jugada rota, que intentaron emular aquella jugada de los Patriots, que terminó en touchdown. Justamente contra Miami. Justamente contra Miami. Y el over de yardas de Tua Tagovailoa, ahora no recuerdo si es que estaba cubierto, o se cubría con la primera recepción que hace Jalen Waddle en esa jugada. Y como empieza a correr hacia atrás y pierde 24 yardas, como les decía, se pierde la apuesta de Tua Tagovailoa, del over de yardas de ese partido. Que si le pedimos, por favor, espero que ya lo estén mostrando, o el pasante, o el chelo, o quien carajo sea que ya esté mostrando esta imagen de esta jugada. Porque hace una hora que estamos hablando y quedo como un pelotudo si no muestran de lo que estamos hablando. Y estoy cansado de que me censuren. Así que espero que lo estén mostrando. Quedate tranquilo. Vamos a seguir al próximo partido, así no te pones más nervioso. Los Panthers le ganaron 23 a 22 a los Saints. Hay que perder con los Panthers. ¿Cómo puede ser? Si los Saints habían salido campeones de Super Bowl en la semana número 2. Sí, rarísimo. Es muy rarísimo. Y perder con los Panthers es un hito. La verdad que es... Está bien echado el técnico, o sea, no puedes perder con los Panthers. Sí, está bien echado, Denis Allen. Creo que hasta el Papa Francisco coincide. Sí, le vamos a pedir acá nuestro producto. Un respecto. Una locura. Hasta el Papa Francisco, enojado con los Saints. Muy enojado. Así que si él está de acuerdo, entonces la gerencia de los Saints hizo bien las cosas. Seguimos con los Bengals y los Raiders. Los Bengals ganaron 41 a 24 a estos Raiders. Sí, yo no tengo mucho para decir más que Joey B. Ganando y arrancando su remontada típica de verano aquí, ¿no? Allá empieza el invierno. Así que, si querés, sigo con el próximo partido. Sí, porque no le interesa a nadie ese partido. A nadie le interesa. Los Chargers le ganaron 27 a 10 a los Browns. Unos Browns que ya no tienen a nuestro... Déjame... Pero sí tienen a Winston. Sí, perdón. Ya vamos de vuelta con ese partido. Nos faltó hacer una aclaración que la hacemos siempre, pero no viene mal hacerla. Antes, cuando hablamos del running back de Baltimore, o sea, ese partido fue relevante porque un running back tiró muchos pases. Porque en realidad, como jugó Denver del otro lado, no le importa a nadie ese partido desde que se fue Peyton Manning desde la provincia. Pero bueno, lo comentamos... O sea, hubo un comentario de ese partido simplemente por el hito del running back. No, y para informarle a la gente que no ve a los Broncos porque nadie los ve... Tenés razón. Tenés razón. Sí, sí. Y nosotros llevamos a atadura, siempre. Sí, sí. Tuvimos que averiguar porque no lo vimos el partido, como nadie. No, ninguno. Claro, como ninguno. Que ponernos a averiguar sobre eso. Los Browns perdieron 10 a 27 con los Chargers. Sí, de John Watson, con Winston. También, los dos nos dan contenido divertido, ¿no? La verdad que sí. ¿Quién fue buenos mariscales que tiene el equilibrio de la noche? Sí, mariscalazos. Para contenido. Para jugar, no. Para jugar ni idea. No. Un Winston que es bastante particular porque se lo vio rezando en la previa del partido mientras le hacían una nota, algo bastante curioso. Pero el tipo terminó con más intercepciones que Todd Jones. Y como para variar, en esta bipolaridad que tiene James Winton, la semana pasada le ganó a Baltimore y esta semana pierde con los Chargers haciendo un papelón. Hermoso. Sin término medio. Tal vez le tendría que rezar a otro dios, ¿no? Tendría que probar con otro. Si rezó y le fue así. Sí, tal cual. ¿Qué sigue, Martín? Tienen los Commanders que siguen ganando. Perdón, los Redskins. Perdón. Me confundí, me confundí. Los Washington Redskins le ganaron 27 a 22 a los New York Giants con... Vos hablaste recién, mencionaste a los Broncos, a Peyton Manning. Bueno, en los Redskins juega a Jaden Daniels que es el Peyton Manning nuevo, pero no. No es la reencarnación de Peyton Manning porque es negro. Pero podría serla. Podría serla y le ganó al equipo de su ex hermano. El quien podría ser su ex hermano, pero no. En realidad no es su ex hermano, sino el ex equipo de su hermano. Del que podría ser su hermano. Exactamente. Todo muy claro. Espero que lo hayan entendido. Bueno, siguen ganando. Los Giants siguen perdiendo. La verdad que creo que no hay mucho más para decir de ese partido. Podemos seguir con unos Patriots que perdieron 17 a 20 con los Titans. Dos equipos lamentables. De este partido sí hay algo para decir, ¿no? Porque hubo una última jugada fenomenal. Creo que todos saben de qué hablamos. Por supuesto. Una jugada fenomenal, sobre todo de un liniero de New England. Que empata el partido, el guardia izquierdo, número 74. Ahora lo van a ver, ya se lo vamos a mostrar. Pero hermoso porque después de semejante jugada para empatar el partido, los pierden en tiempo extra contra unos Titans que no los habían molestado en toda la tarde. Y le terminan ganando. Pero como dice Martín, mientras querés comentar la jugada, le pedimos al Chelo, al pasante, a quien quiera que muestre la jugada. Así Martín les puede contar esta peculiaridad que sucedió en esa jugada. ¿Qué pasó, Martín? No, nosotros dijimos que fue una gran jugada, pero que Drake May, a nadie le importa lo que hizo Drake May, a nadie le importa quién agarró el pase. Lo importante es que miren al guardia izquierdo lo bien que hace su trabajo. Me encantaría tener un trabajo como el de él, en el cual te pagan por no hacer absolutamente nada. Simplemente por hacer el sueño de cualquiera. Buenísimo, buenísima limitación. Sos igual al guardia izquierdo. Gracias. Me falta creo que el color. Sí, sí. Me falta poner un poco más al sol. ¿Qué sigue, Martín? Seguimos con los Bears, que metieron 9 puntos. Lástima que los Cardinals le metieron 29 a ellos, así que muy cerca no estuvieron. Creo que están cansados los receptores de Chicago, ¿no? Están cansados que mientras Calle Williams corre por su vida, DJ Moore termina de correr una ruta, no sé si fue de Hitch, de Stop o qué poronga, y el tipo dijo, ah, no me la das. Listo, salgo de la cancha, me chupo un huevo que estés corriendo por tu vida. Así que le vemos. Sí, sí, le vamos a pedir a nuestro productor que lo muestre, porque es una locura. O sea, la jugada se está desarrollando y DJ Moore se va a sentar a la banca. Mamita. Mamita Chicago. Mamita Chicago. Resignado. Resignado. Incluso vi una estadística, no la vayan a chequear, porque ustedes ya saben que acá ya chequeamos todos antes. No chequeamos. Siempre data dura, pero por lo que vi, Matt Everfluss, el head coach de Chicago, tiene un récord, no quiero exagerar, pero como si te digo de nueve partidos ganados en los días domingo y 40 perdidos, una cosa así. O sea, no tiene sentido. Pero no lo vayan a chequear. Buen dato, no lo chequeen, pero buen dato. Próximo partido, esperable, los Shawards que tienen récord de 2-7, perdieron 23 a 28 con los Eagles que ahora tienen récord de 6-2. Lo importante, y es algo que no vamos a informar porque nosotros sabemos que esto lo vio todo el mundo, ustedes ya en sus casas lo vieron, es la jugada que hizo Saekwon Barkley que no se vio nunca en la historia de la NFL. Jamás. Jamás. ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? No sabemos. Lo que sí tenemos para mostrarles es la reacción de sus compañeros en el sideline. Porque me parece que vale la pena. Vale la pena. Acá se la estamos mostrando. La verdad, fue... Así hacen. No lo pueden creer. Los detesto a ellos, al equipito este de BR. Pero qué lindo fue ver eso. Hay que saltar para atrás, eh. Hay que saltar para atrás. Y te tiene que salir bien porque podés quedar como un boludo. Mirá que hay varios que quedan como boludos saltando para adelante. Sí, sí. La mitad de los saltos para adelante quedan como boludos porque los terminan tirando, volando por el aire. Este salta para atrás. El mejor salto para grande, igual para mí, que fue un poco tosco pero que fue divertido, fue el de Antonio Brown. Cuando le pisa la cabeza al defensivo de Cincinnati. Sí, la verdad que sí. No es un salto arriba de otro, pero a mí me gusta mucho el salto. Es un salto más a tirarse a meterle el touchdown. Es el salto que hace Des Bryant contra los Packers. No sé si te acordás. Ah, mirá. Es un salto que me gustó mucho, estéticamente. Y era con un puñal por la espalda. No, no, no. No, me gusta mucho ese salto. Pero bueno, sigamos, sigamos con el próximo partido porque hablando de los Packers y hablando de los Cowboys, nos volvemos a conectar, Iván. Yo no digo esto porque sí. Porque los Packers perdió en 14 a 24 con los Lions. Unos Lions que están on fire. Pero que también a Green Bay se lo cogieron de cabeza también. Igual que a Dallas. Simon Brown, igual que a Dallas, Simon Brown, igual que a Drake May, hizo esto. Drake London, igual que a Drake London. No te la voy a dejar pasar, ahora me dolió. Ahora me dolió. Perdón, perdón, perdón. Hizo esto, por favor muéstrenlo porque es lo mismo, muy parecido. Festejo original, meando a los Packers desde el techo, básicamente, bien de arriba. Sí, hizo el Lambo Leap, pero al revés. Sí, al revés. No, nada que decir, la verdad, no puedo quejarme, no puedo decir nada. Y tampoco vamos a decir más nada de ese partido porque yo vi que está horrible, gano Detroit y Dallas ahí. Jordan Love jugó como... Bueno, seguimos con los Rams que ganaron 26 a 20 con los Seahawks. Un partido adicional que a quién le importó, Martín. ¿Sabes que no me llegó ningún mensaje? Creo que a nadie. Visto, dale, seguí entonces. Creo que a nadie, así que vamos a seguir con el partido del domingo por la noche, que tampoco le importó mucho a nadie, porque los Colts le ganaron 13 a 21... Perdón, los Colts perdieron 13 a 21 con los Vikings y se estaban viendo quién quería perder más que quién quería ganar, ¿no? Sí, sí, ninguno de los dos quería ganar, eso estaba clarísimo. El famoso se pasa en la pelota, literalmente. Sí, pero no lo podés haber descrito mejor porque era una cosa que, entraba Joe Flacco, le tiraba una intercepción a la defensiva de Minnesota. Entraba Sand Arnold, le tiraba una intercepción a la defensiva de Indianapolis. Que hasta un pick six le tiró a la defensiva de Indianapolis. O sea, no querían saber nada con ganar. Y en un momento Minnesota dijo, bueno, minché las pelotas, estoy jugando al local, bueno, dame el partido, listo. Tengo un récord más o menos potable, me puedo ir bien, si gano este partido, bueno, gano. Pero bueno, nada, estaban compitiendo por quien tiene el pecho más de hielo. Sí, tal cual. Y hablando de pecho de hielo, ¿qué pasó el lunes a la noche? El lunes a la noche, para mí el plato fuerte por muchos condimentos que tenía este partido, los Bucks perdieron 24 a 30 con los chips y acá jugaron el MVP real, el MVP de la gente y el MVP de la liga, el MVP que quieren establecer los medios de comunicación. No nosotros, recuerden que nosotros somos un medio de comunicación autosustentado por y para la gente. Eso es no-huddle. Matt Holmes contra Baker Mayfield, partido parejo de los dos. Baker Mayfield tuvo un drive final infernal, o eso me han dicho. Para empatar el partido, sí. Pero bueno, como siempre, ya es repetitivo esto, este es un deporte en el cual los chips de alguna manera ganan, sin jugar lindo. Como sea, ganan. Como sea. Ya están poseídos por el espíritu de los Patriots de Brady y Belichick, ¿no? Te están cogiendo con la pija muerta a los chips. Lentamente Mahomes se va transformando en Brady y Andy Reid se está transformando en Belichick. Porque es increíble, ya no juegan lindo. Mahomes puede tener buenos números, pero no juega como jugaba antes, pero ganan. Aparte, fue hermoso porque cuando van al sorteo del tiempo extra, van Baker Mayfield. Y esto, por favor, muéstrenlo mientras Iván habla, por favor. Muéstrenlo. Si no, ya me cansé de dar indicaciones, ya tendrían que entenderlo. Cuando van al sorteo, Baker Mayfield elige, no sé, heads, tails, no sé qué poronga elige. Sale lo contrario. Y el tipo, cuando mira así la moneda, ve que sale lo contrario y va a decir... La puta madre. Como ya sabiendo que iba a perder. Exactamente. Pero dejame decirte una cosa. Eso le pasa, ¿sabes por qué? Por cagón. Porque cuando empató el partido, o mejor dicho, cuando quedó un punto de empatar el partido, en el tiempo regular tendría que haber ido por dos. Si sabías que ibas a perder contra Mahomes. Ganale, ganale ahí, hermano. Arregale ahí. Arregá. Arregá. Pero bueno. Bueno, Martín. Eso podría habernos a Maradona. Tal cual. ¿Y vos qué tenés puesto? Nada de casualidad. Nada de casualidad. Nada. Mucha química, Martín. Mucha química. Son muchos años juntos. Casi cinco años. Casi cinco años. Casi cinco años. Le voy a tener que recordar una contra chirusa a eso. Pero bueno. Ha pasado la semana número 9 de la NFL. Semana en la que han cambiado los horarios de los partidos. Atrasaron todos una hora. Así que nos estamos yendo a dormir un poquito más tarde. Pero el domingo podemos no estar comiendo y ver los partidos tranquilos. Ustedes. Nosotros no los vemos. Así que eso. Gente. Yo estoy durmiendo a las diez y media de la noche. Sí. Yo también. O sea, a la tarde hago cosas. Algo. Me voy a ser que voy viendo en el NFL. Bueno. Sí. En fin. Martín. Un placer. Te agradezco mucho por haber compartido esta nueva edición del NotiHive conmigo. Y te despido hasta la semana que viene. Si es que no nos cancela. No nos silencia. No nos censura. El placer siempre es mío, Iván. Te saludo. Sos un gran amigo. Saludo a todos los que están del otro lado también. Y si Dios no. Si Godel quiere. Nos vemos la semana que viene. Me encantó. Lo definiste perfecto. Godel. ¿No? No sé cómo. O sea, no tendría que decir más nada yo. Ahora, después de esto. Decí tu nombre. Decí tu nombre. Pero me voy a despedir. Mi nombre es Iván Lerro. Esto fue el NotiHive de semana número 9. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!